Entonces vamos Ok, entonces si hablamos de medicina estética hay muchas posibilidades puede escoger entre muchos muchos productos o cosas que sean siempre las cremas han sido el furor todos los días sacan una crema nueva para las arrugas en los ojos La mayoría no hacen nada La gran mayoría tienen algún efecto pero no es tan notorio ¿Cierto? Pero vamos a ver por ejemplo comencemos de arriba para abajo ¿O de abajo para arriba? De arriba para abajo Pero de arriba para abajo es como se hace el amor Como usted dice Lentamente Entonces comencemos con amor Con una parada en el medio Primero el cabello La pérdida de cabello Entonces usted me ha hecho eso Exacto Me ha puesto muchas veces y miren todo el pelo que tengo Es más, mis amigas de Colombia me estaban preguntando que si tenía un peluquín o una peluca de todo el pelo que se me ve sobre todo cuando me lo pongo rizo Para que leas Y ya yo tenía hoyito por ahí de pelo que se me ha visto Entonces el cabello es una cosa importante yo creo Los trasplantes de cabello se han hecho muy famosos a pesar que no es una solución completa Y es caro Y vuelve a caerse Y hablando de que nosotros somos caros Y vuelve a caerse el cabello porque realmente así es la vida digo yo Pero vamos a comenzar por ejemplo La pérdida de cabello en la frente o en la parte anterior aquí Casi siempre es debida a falta de estrógeno Las mujeres casi nunca pierden el cabello atrás sino aquí adelante y es falta de estrógeno Entonces eso debe ser parte de medicina estética ¿Cierto? ¿Qué otra cosa hay para el cabello? Si le está cayendo el cabello plasma rico en plaqueta puede resolver el problema Ajá Para evitar la pérdida de cabello Pero no saca pelito nuevo No saca pelito nuevo Ah Yo quisiera que me Que hicieran un closo aquí Para que usted vea todos los pelitos nuevos que yo tengo Mírenlo De todos los tamañitos Y si me echo el pelo para atrás que no puedo Se me ven así todos sus pelitos para o qué Pero hay una hormona que saca pelo para cuando yo no quiero Ajá Pero es muy necesario Ah La testosterona Pero esos pelos yo me los quito Pero no en la cabeza ¿No? Ustedes ven que yo tengo muchos pelitos En el cuerpo Esos son todos pelitos que me están creciendo Y tengo pelitos largos pelitos corto una rumba de pelitos Tengo que estarme poniendo spray porque se paran así Entonces además para la salida para que salga el cabello tenemos los exosomas que un día de esto le vamos a explicar exactamente qué son para qué son y cómo se usan etcétera etcétera Y son más baratos que las células exosomas son productos de células madres normalmente y realmente últimamente es como lo mejor en estética lo mejor en antienvejecimiento no estoy diciendo células madres estamos hablando de exosomas además de los exosomas tenemos las células madres que si saca cabello nuevo no importa donde esté tiene que tener cabello para que lo clone si ya no tiene cabello no hay nada que va a copiar que va a copiar pero eso es muy importante además de eso las células madres se inyectan en las cejas para poner a más coposas ¿cierto? se inyectan en las pestañas para que crezcan y salgan nuevas pestañas no me diga claro ay mi madre yo necesito en los dos claro pero donde te pullan en los ojos debajo de las pestañas ay mamá no hay mucho doloroso